Buen testimonio. Es importante que el pastor tenga un buen testimonio. A veces nos encontramos con personas que dicen a nadie le importa mi vida. Mi vida es privada, mi vida, esta vida es mía. Yo digo lo que quiero y en fin, se sienten como ajenos o tratan de palear su temor diciendo a nadie le interesa mi vida. Pero vean lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 3 en el verso 7 dice También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.